Hola Nacho, enhorabuena por la película. ¿Cuántos números llevas para el sorteo de Navidad? Yo soy muy poco jugador, realmente, pero lo que sí que hemos hecho en esta película, sabes que hay un número, que realmente es el número, es la fecha de nacimiento del personaje de Carmen Machi en la película. Y lo que hemos hecho es todo el equipo y todos los actores comprar ese décimo, porque como tocara y no lo tuviéramos, lo hubiéramos pasado bastante mal. No tanto como la gente de la película, ¿eh? Y lo vamos a pasar más nosotros, que sabemos que tenéis el número y no habéis dado ninguna opción para comprar nosotros. La película me parece muy buena premisa, la que parte, bueno, no estará basada en ningún caso real, ¿no? Sí, 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 la película. Pero no lo tuyo. No, no, mía, por Dios. Espero no verme en esa tesitura nunca, ¿eh? Está difícil, ¿eh? Está difícil. Lo que sí que es verdad es que nace de un hecho tan sumamente increíble como real, ¿no? Que es que mientras el 22 de diciembre entró a España, en todos los rincones, todo el mundo celebraba que había tocado la lotería en los rincones donde había llegado, solo hubo un pueblo donde no se celebró, o sea, oye, ¿por qué no está la gente cobrándolo? ¿Por qué no está la gente con la botella de champán? Y ahora, ¿por qué voy a tocar en el puticlub del pueblo, no? Esta premisa cómica, no, Dios mío, primero la hables y dices, no me lo creo, esto no puede ocurrir en otro país más que en este, ¿no? Pero luego te pones a pensar qué ha ocurrido en esos tres meses de plazo que tiene la gente para cobrarlo, pues sabes que después de que te toca hay tres meses, y si no lo cobras, dices, a ver, ¿cuántas familias habrán roto? ¿Cuántas discusiones habrá habido? ¿Cuál es la convivencia en ese pueblo? Y eso nos da este guión. Bueno, Villa Viciosa, de al lado es una comedia coral. ¿Te ha costado mucho reunir al reparto que querías? Sí, sí, sí. Sí, porque es que es un reparto que, joder, que trabaja mucho. Entonces, un reparto tan amplio, encontrar fechas para todos, luego el rodaje no era en Madrid, que muchas veces facilita las cosas, sino parecemos una trupa ambulante, nos llevamos a Huesca, Zaragoza, luego León, Valencia, y realmente fue complicado. Pero realmente cuando la veo digo, joder, pues el esfuerzo merece la pena, porque realmente hay un reparto que es un repartazo. Bueno, ¿cómo es la relación con Carmen Machi después de tantos años de trabajo? Muy mala. Habéis dicho lo mismo a los dos, ¿eh? Yo creo que va a ser hasta cierto. No sé, decía Freud que detrás de cada broma hay una parte real, ¿no? No, realmente es estupenda. Tenemos un pacto entre los dos, que decimos que cada proyecto que haga yo ya tiene que estar, o de una forma pequeño, de una forma grande, pero que no sería lo mismo sin Carmen, ¿no? Y yo creo que es verdad. Realmente desde Siete Vidas empezamos mucho a conocernos, a disfrutar cada uno del trabajo del otro, y espero que esto dure mucho. De hecho, cuando empezamos a escribir Villa Viciosa, gran parte del reparto sale mucho del trabajo con Yolanda y con Eva, que en cierta era la directora de casting, pero Carmen ya era la persona que empecé a escribir el personaje de la Madame, que iba un poco a llevar toda la estructura de la película, y ya estaba ya ahí. Has trabajado mucho en series y estás haciéndole a más películas, bueno, por lo menos aquí. ¿Con qué trabajo disfrutas más? Cada uno es diferente. Es decir, el cine tiene una cosa muy buena que tú haces un arco muy claro del personaje y entonces tienes muy claro, lo tienes todo como mucho más medido y más controlado, ¿no? Los rodajes puedes trabajar más el detalle, como tienes el pincelito fino, ¿no? En las series muchas veces la velocidad y realmente el arco es un arco muy amplio, ¿no? Porque en una serie cómica realmente el final te lo da el espectador, pero inicialmente como escritor tienes que hacer un... No tienes un final, lo tienes que ir abriendo, abriendo. Lo cual es muy complejo. Y luego se trabaja un ritmo que muchas veces te pincel fino que te digo, que necesita la comedia, a veces puedes utilizarlo o no. Muchas veces vas a la brocha gorda. ¿Qué es lo que tienes que ver en un actor o actriz para que tenga que estar en tu película? Honestidad, fundamentalmente. Es que muchas veces se confunde un actor de comedia con alguien que cuenta un chiste. Que va, que va. Un actor de comedia es alguien que tiene clarísimo el conflicto que arrastra a ese personaje. Y tienes a Leo... Has apuesto a por Leo Harlem, que casi, casi es esa definición que estás diciendo. Claro, claro. Es que a todo Leo cuando lo conoces es el hombre más serio que conocí en mi vida, pero es que fíjate con tradición y es el tío más gracioso que conocí en mi vida. ¿Esto cómo se casa? O sea, pues con este tipo de cosas. Que sus bromas, sus chascarrillos los hace a través de conflictos y de cosas muy reales, ¿no? Y eso lo lleva a la interpretación. Creo que un actor de comedia, si no es honesto, si realmente no sabe que detrás de cada personaje hay un conflicto, realmente no está haciendo su trabajo bien. Me ha dicho Carmen Manchi que estás trabajando mucho en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Llaman y me dejo querer. No, sí, realmente... Una cosa muy curiosa, yo estaba trabajando aquí preparando Villa Viciosa y me llamaron de Lionsgate, que estaban preparándose a Lionsgate, acaba de hacer los Juegos del Hambre, Crepúsculo, había hecho varias cosas, estaba buscando nichos nuevos de mercado. Entonces estaba preparando películas para el público latino de Estados Unidos. Me llamaron diciendo que habían visto mis películas anteriores, que les gustaban mucho, que querían una comedia con cierto corazón, que el público de Estados Unidos la podía recepcionar muy bien. Ya me quedé muy sorprendido, no pensaba que había nadie en Hollywood que se dedicara a mis películas. Hicimos No Mancha el Frida, que ha sido un éxito rotundo, tanto en Estados Unidos como en otros países de Latinoamérica. Y ahora seguimos trabajando en nuevos proyectos. Ahora estamos con ellos y con Alcon Entertainment, que son las dos productoras con las que estoy trabajando en Hollywood. Estamos mirando los nuevos proyectos que podríamos hacer. Es decir, ya estamos escribiendo una comedia, que probablemente se va a dar el año que viene. La termino escribir y me dejan tiempo. Y estamos mirando más proyectos, porque además en Lionsgate sabes que no solo trabaja cine. Y además creo que me gusta de Lionsgate, que trabaja un rango desde películas indies, que llevan muchos Oscars a sus espaldas, al punto más comercial con los juegos del hambre. Y ahora, por ejemplo, comedias y comedias muy claras para un público. También hace televisión, ha hecho Blanchis de New Black, ha hecho Mad Men. También, sabes, es una... Entonces estamos mirando qué proyectos y qué cosas podríamos desarrollar en los próximos años. Vemos que te estarán lloviendo los currículums de tus equipos de guión de otros proyectos. Bueno, necesito gente que me ayude. ¿Cómo invitarías al público para que fuera a ver tu película? Pues yo simplemente le contaría lo que ha ocurrido en los pases que hemos hecho. La gente lo ha disfrutado, se ha reído muchísimo, pero muchísimo. Además, fíjate, después de uno de los pases tuvimos que volver a llevar a postproducción la película porque había gags que el segundo gag no se escuchaba porque todavía estaban escuchándose la risa del primero. Entonces tuvimos que subir volumen del segundo gag. Esto ha ocurrido. Y luego hay una cosa que me ha gustado mucho. Cuando la gente termina de verlo, no solo sale con la sonrisa y con la risa, sino sale diciendo, pero ¿cómo somos? O sea, es que algo ve de reflejo en la película que tiene alrededor suyo. Enhorabuena por la película de nuevo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, señor.